La película Roma, el proyecto más personal hasta la fecha del director y guionista mexicano Alfonso Cuarón, competirá junto con otros 15 films como Mejor Película Iberoamericana en los próximos premios. El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, y el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, anunciaron hoy los 16 films preseleccionados por las academias y comités de selección de los distintos países para representarles en los premios Goya. En ese apartado, por Argentina fue preseleccionada el ángel de Luis Ortega, mientras que Bolivia trae a Berno, dirigida por Marco Loaiza. De factura brasileña es Bencino, de Gustavo Pizzi, mientras que la apuesta chilena es Los Perros, dirigida por Marcela Zed. También aspiran al Goya el título colombiano de Laura Mora, Matar a Jesús, el costarricense Medea, de Alexandra Laticep Salazar y el ecuatoriano Agujero Negro, de Diego Araujo. La República Dominicana seleccionó Cocote, de Nelson Carlos de los Santos, Venezuela La Familia, de Gustavo Rondón Córdoba, Uruguay La Noche de 12 Años, de Álvaro Bretner, y Paraguay Las Herederas, de Marcelo Martínez y las opciones a Higoya Iberoamericano se completan con la representante de Portugal Pegre Grinazau, de Joao Botelo, la cubana Sergio y Sergey, de Ernesto Daranas, La Peruana Guiña y Pacha, de Oscar Quispe Catacora. La representante de Panamá para los premios Goya es Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim. Esta selección es una prueba de la riqueza y diversidad del cine iberoamericano y una muestra más de su fortaleza. Es un cine que gana premios y que ha incrementado en número y calidad sus producciones, aseguró Barroso. Esta selección es una prueba de la riqueza y diversidad del cine y diversidad del cine y diversidad del cine y diversidad del cine.